Son las 9 y 3, las 8 y 3 en Canarias. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Lo habéis notado, ¿verdad? El tiempo está loco. Cuando tiene que hacer frío hace calor. Pero, eh, no os fiéis, no tengáis la menor duda de que el calor de verdad siempre llega. Y a veces, pues ya sabes, de sopetón. Como cuando sacas la pizza del horno y te da una bofetada de fuego de esas que echan para atrás. Bueno, pues para que este año no te coja desprevenido, adelántate al verano instalando ya tu aire acondicionado. Porque ahora es más fácil y más económico en Hipercor y el corte inglés. Te cuento, hasta el 13 de marzo tienes un 20% de descuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!